Los casas Su-35 transferidos a Irán se desplegarán en la base aérea de Isfán. La octava base Shekhar y en Isfán albergará a Su-35 iraníes. Según los medios iraníes, Teherán pronto recibirá un lote de 24 casas Su-35, en el marco de los acuerdos existentes con Rusia. Dos escuadrones de estos aviones de combate se desplegarán en la octava base de Shekhar y en Isfán, de hecho, a la misma distancia de las fronteras sur, oeste y norte, lo que brinda una oportunidad para el uso operativo de estos aviones de combate. Según el periodista iraní Reza Abasi, actualmente se están llevando a cabo preparativos en la octava base de Shekhar y para recibir dos escuadrones de casas Su-35. La fecha exacta de la transferencia de aviones de combate de la Generación 4 Plus más a Irán no se menciona, sin embargo, esto puede suceder en los próximos meses. Gracias al despliegue de combatientes en Isfán, Irán podrá cubrir las partes más importantes de su espacio aéreo y, sorprendentemente, se informó anteriormente que Irán tiene la intención de comprar 60 casas Su-35 de Rusia. A pesar de la información expresada por los medios de comunicación iraníes, aún no se han hecho declaraciones oficiales de Rusia con respecto al suministro de casas Su-35 a Irán. Rusia comenzará las entregas de casas Su-35 a Irán en 2023. Los pilotos iraníes ya han comenzado a entrenar en casas Su-35. Las entregas de aviones deberían comenzar a principios de 2023. Al mismo tiempo, los datos sobre el suministro de casas a Irán varían bastante. Según algunos informes, estamos hablando de la compra por parte de Irán de un lote de 24 casas Su-35, mientras que otras fuentes informan que la entrega incluirá 60 aviones de combate. La información sobre este tema lleva a la publicación Ejército Búlgaro. Los pilotos iraníes ya están recibiendo entrenamiento de vuelo en casas rusos Su-35 de Cuarta Generación Plus. Fuentes estadounidenses confirmaron la noticia, pero no nombraron la nacionalidad de los pilotos, diciendo que eran pilotos de un país del Medio Oriente. Por el momento, el único país que muestra interés en los combatientes rusos es Irán. Según fuentes que monitorean esta relación militar comercial, principalmente de Turquía, es probable que Irán compre 24 aviones de combate ordenados por Egipto. Sin embargo, Egipto se retiró del acuerdo, acusando a Rusia de un problema técnico de aviones de combate. Otra versión de la negativa de Egipto son las posibles sanciones económicas de los Estados Unidos bajo la ley CAATSA, informa el ejército búlgaro. No hay declaraciones oficiales sobre la compra de casas rusos Su-35 de Irán o Rusia. Sin embargo, Irán es, con mucho, el único país interesado entre los países del Medio Oriente, que realmente tenía la intención de adquirir un lote de armas rusas. Israel y Estados Unidos planean atacar a Irán debido a la compra de casas rusos Su-35. La compra por parte de Irán de aviones de combate rusos Su-35 se ha convertido en una línea roja para Israel. La probabilidad de que Israel y Estados Unidos ataquen a Irán ha aumentado dramáticamente en los próximos cuatro meses. Esto se debe al hecho de que Teherán decidió romper la línea roja establecida por Israel y comprar casas rusos Su-35, mientras que es más que probable que un ataque contra Irán ya tenga lugar a principios del próximo año. La razón de esto es la amenaza de que los casas rusos Su-35 puedan ser mucho más efectivos para detectar y derrotar a los casas F-35, y por lo tanto, si Irán realmente tiene la intención de poner en servicio 60 aviones de combate Su-35, esto será una seria amenaza para Israel y los Estados Unidos. La adquisición de los aviones de combate Su-35 de fabricación rusa será una importante modernización de las capacidades de combate de Irán en el aire, que actualmente incluyen principalmente el F-4 Phantom II estadounidense, el F-14 Tomcat de la Guerra Fría, el F-5E Tiger II y sus réplicas locales, todas las cuales fueron heredadas después de la Revolución Islámica de 1979 y difíciles de mantener. La aparición del Su-35 conducirá a un aumento sin precedentes en el poder de combate de la Fuerza Aérea Iraní, ya que es uno de los casas más modernos producidos en Rusia. Más importante aún, le dará a Irán la oportunidad de producir aviones de generación 4++. La verdadera pregunta, sin embargo, es si estos aviones de combate Su-35 podrán proteger las instalaciones nucleares de Irán de los casas furtivos F-35 y Yadir de quinta generación de Israel, que la Fuerza Aérea de Israel está actualizando constantemente para un posible ataque futuro contra Irán y sus instalaciones nucleares. Lo anterior está bajo el estrecho control de Israel y Estados Unidos, lo que hace, en nuestra opinión, más probable que haya un ataque aéreo contra Irán antes de que adquiera a los Su-35 rusos, por lo que toda la operación se volverá bastante compleja y difícil, informa Pentapostagma. Cabe destacar que hace unos días, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró abiertamente la necesidad de atacar el territorio de Irán, lo que puede ser un anuncio de las acciones de Israel y los Estados Unidos. Irán compra 64 aviones Sukhoi Su-35 a Rusia. Moscú recibirá próximamente nuevos aviones Kasa Su-57. Así es, hoy 23 de septiembre del año 2022, el gobierno persa ha hecho oficiales las negociaciones para adquirir 64 aviones Kasa de Superioridad Aérea de parte de Rusia, específicamente estamos hablando del modelo Su-35. Asimismo, planea comprar otros modelos de aviones, aviones tales como el Kasa Bombardero Su-34 y el avión de ataque a tierra Su-25. Este es un avión de primera línea de producción rusa, el Sukhoi Su-35, pues a excepción del más avanzado Kasa Su-57 de quinta generación plus, este avión es el más avanzado dentro de las Fuerzas Armadas Rusas, y ahora Irán se hará con la propiedad de hasta 64 unidades de este modelo. Esta aeronave ya ha demostrado desde hace años sus capacidades combativas excepcionales, tanto en el conflicto en Siria, como actualmente en Ucrania, pues hasta ahora no se ha derribado a ninguno de ellos, sin embargo, si ha salido victorioso en todos los combates aéreos en los que ha participado, combates que básicamente se reducen a los realizados en el actual conflicto en Ucrania. Combates donde el Kasa Ruso Su-35 ha luchado contra aviones ucranianos de fabricación rusa de los modelos Su-25, Su-29 y Su-27. Cabe destacar que este último modelo es el antecesor del actual Su-35. Dirán algunos que el avión ruso solo se ha enfrentado contra casas de generaciones anteriores, como lo son los modelos antes mencionados. Sin embargo, este mismo Kasa ya ha tenido la oportunidad de enfrentarse a aviones de quinta generación estadounidense sobre los cielos de Siria, enfrentamientos donde a pesar de que no se llegó al combate estrictamente hablando, si se pudieron medir las capacidades reales de ambas aeronaves, del Su-35 y de los aviones estadounidenses F-22 y F-35. De tal modo que los pilotos estadounidenses de los F-35 y F-22 no pudieron detectar al Kasa Ruso a tiempo y este se les acercó sin que ellos lo notaran, de tal modo que los aviones norteamericanos quedaron en la mira del piloto ruso y este los pudo haber derribado si hubiera querido, pero no se trataba de eso, sino que solo se quería ahuyentar a los aviones estadounidenses para evitar que estos atacaran las posiciones de las fuerzas armadas sirias, así como para demostrar las verdaderas capacidades del avión ruso a las autoridades norteamericanas y así disuadirlos de intentar un enfrentamiento directo con Rusia. De este modo a los pilotos estadounidenses, y a sus aviones, no les quedó otro remedio que salir huyendo de la escena para evitar un enfrentamiento abierto contra los pilotos rusos. Pues viendo como el avión ruso se les pudo acercar a una distancia de tiro sin ser detectado, comprendieron que estaban en clara desventaja con respecto a los pilotos rusos y sus aves de acero. Además, no solo es que el avión ruso se les haya podido acercar sin ser detectado, sino que una vez estando a esa distancia tan corta, una batalla aérea se hubiera convertido en lo que vulgarmente se le conoce como una pelea de perros. Es decir, un combate aéreo donde las ventajas tecnológicas pasan a segundo plano y se enfrascan en un combate, se podría decir, cuerpo a cuerpo, pues estando tan cerca las capacidades furtivas salen sobrando pues el avión rival está tan cerca que queda en la línea de fuego de manera visible. De tal modo que en un combate de este tipo lo que más predomina es la pericia del piloto y, sobre todo, la maniobrabilidad de la aeronave, de tal modo que en ambos aspectos los pilotos rusos, y sus aves de acero, les llevaban la ventaja a los pilotos norteamericanos, pues es de todos sabido que al avión ruso Su-35 nadie le gana en maniobrabilidad, mucho menos el avión estadounidense F-35. Pues este, el F-35, comparándolo contra el avión ruso, es como si comparáramos a un Volkswagen Beatle contra un Ferrari Testarossa. Así de grandes son las diferencias entre ambos aparatos en cuanto a maniobrabilidad. Pues además de que el avión ruso es bimotor, también es de empuje vectorial, dos cualidades de las cuales carece el F-35 estadounidense. Y en una pelea de perros esas características son esenciales para lograr la supervivencia y la eventual victoria. Es por eso que, una vez los pilotos norteamericanos se dieron cuenta de la presencia del avión ruso Su-35, no les quedó más remedio que salir huyendo, pues de otro modo quedarían a merced del piloto ruso y su pájaro de acero, pues por lo explicado anteriormente, estarían en clara desventaja contra el avión ruso. Y es este tipo de aeronave la que Irán está comprando ahora mismo. De tal modo que se prevé que inicialmente reciban en los próximos días y meses hasta 24 casas rusos Su-35 previamente fabricados para Egipto. País que anuló el contrato para la compra de estos aparatos por presiones de Washington y ya no adquirió los aviones rusos. De tal modo que esos aviones que fueron fabricados para Egipto, ahora serán enviados a Irán. Posteriormente, para los siguientes años, hasta el año 2025, se completará la entrega de los restantes 40 aviones Casa Su-35. De esta manera el país persa se está preparando ante un eventual ataque por parte de Israel y de los propios Estados Unidos. Y considerando las experiencias anteriores entre los encuentros poco amistosos entre los Su-35 rusos y los F-35 del ejército estadounidense, es lógico pensar que algo similar se repetirá en el caso de los Su-35 iraníes y los F-35 israelíes. La clave para entender el por qué los aviones Su-35 pueden acercarse a los aviones furtivos de fabricación estadounidense sin ser detectados, radica en su tecnología furtiva activa. Pues si bien el caza ruso no se diseñó inicialmente como un avión furtivo a no poseer la silueta necesaria para lograr dicha furtividad, si se le dotó posteriormente de una furtividad activa. Y esta furtividad activa no es otra cosa que unos generadores de plasma ubicados estratégicamente en todo el fuselaje del avión, de tal manera que estos generadores de plasma envuelven al avión caza en una burbuja de plasma, plasma que absorbe las señales electromagnéticas y las ondas de radar, de tal manera que se vuelve invisible a los radares enemigos, así como los sensores optoelectrónicos de rastreo, sensores mejor conocidos como Iris-T. Además, no sólo el avión ruso cuenta con esta tecnología de generadores de plasma, sino que también cuenta con armas de guerra electrónica, armas que ayudan a camuflar al avión ruso interviniendo las señales enemigas, de tal modo que los radares enemigos se ven confundidos y no consiguen ubicar al avión, pues ante sus pantallas aparece como un enjambre de aeronaves, o simplemente no le ven. Es esta misma tecnología la que permitió recientemente que un avión ruso Su-35 se le acercara a un F-35 estadounidense sobre el Mar Negro, muy cerca del espacio aéreo soberano de Rusia en Crimea. De tal modo que el piloto estadounidense resultó con trauma severo, trauma resultado del espanto que le causó la presencia del avión ruso, pues jamás lo pudo detectar, sino que sólo lo vio hasta que lo tuvo frente a sus narices. Por supuesto, eso fue un susto mayúsculo para el piloto estadounidense, de ahí el trauma que sufrió. Y es que, para los pilotos estadounidenses, el Su-35 no es rival para el F-35, por eso jamás esperaron encontrárselo así de improviso. Por otro lado, tanto el F-22, como el F-35, carecen de esta tecnología de furtividad activa y sólo se limitan a tecnologías furtivas pasivas, tecnologías que no son más que la misma forma del avión, así como pinturas y materiales especiales que recubren el fuselaje del avión. Asimismo, si bien el Su-35 no tiene una forma que ayude a la furtividad, si está recubierto de materiales y pinturas especiales que ayudan a ser invisible al avión al radar, además de poseer los generadores de plasma, lo que lo hace prácticamente invisible al enemigo, es por eso que se les pudo acercar a los F-22 y a los F-35 estadounidenses sin ser detectado en Siria y, últimamente, también en el Mar Negro. Gracias. 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 Gracias.